En esta semana santa, justamente, aquí en Jojutla se anuncian sorpresas para la representación de la pasión y muerte de Jesús. La dirección de asuntos religiosos dio a conocer que habrá tres imágenes nuevas. Las anteriores se dañaron por el sismo y ahora, durante la procesión, se van a estrenar tres imágenes nuevas de la dolorosa de Jesús con la cruz y también otra de Jesús que se va a quedar en el huerto. Y además, vea usted lo que dice el director de asuntos religiosos, Sergio Leguizamo Maya, se va a estrenar vestimenta, ropaje nuevo durante la representación. Estudiaron muy bien cómo se vestían en aquella época y así diseñaron, confeccionaron trajes que van a estar más acordes, más de acuerdo con aquella época en que Jesús fue crucificado. Escuche usted al director de asuntos religiosos de Jojutla, quien anuncia que este fin de semana se va a estrenar tanto la ropa que se confeccionó como las imágenes religiosas. ...que ustedes van a poder presenciar, van a ver atuendos, van a ver casullas, vestimentas, accesorios nuevos. Todo es nuevo, todo es renovado. Lo hemos trabajado basándonos como en Jerusalén, como se vestían realmente los judíos. Si recordamos en Jerusalén, sus vestimentas eran colores opacos, eran colores muy secos. Hoy en día hemos visto, vemos muchas representaciones con trajes tipo pastorela, de colores muy fuertes, llamativos. Hemos hecho ese cambio renovado. En esta ocasión, pues todos los apóstoles, los actores del concilio, son trajes nuevos, renovados, basados a la película de Manny Lutzen de la Pasión de Cristo, de esos colores y esos modelos que asemejan más a esos tiempos reales, en los tiempos de Jerusalén.